Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Baveque. Bienvenidos. Esta noche estamos de lujo con una invitada muy querida que ya cooperó con nosotros hace como un año y hoy la tenemos cautiva de nuevo aquí para tratar un tema que consideramos de sumo interés. Primero, permítanme presentarla. Ella es Roselín de los Santos de Sabiñón. Ella es psicóloga clínica, graduada de la UNFU y con una maestría en Temple University en Filadelfia, Estados Unidos. Tiene más de 30 años ya de experiencia en su consulta ininterrumpida como terapeuta individual de pareja y familiar y tiene experiencia con procesos de duelo y trauma. Así que Roselín de los Santos, muy bienvenida. Muchas gracias por colaborar con nosotros esta noche y también diciéndole a todo nuestro público que ojalá algo muy positivo saquemos de aquí y en algún momento podamos ayudar a alguien o ayudarnos a nosotros mismos si ese es el caso. Bienvenida, Roselín. Muchas gracias, Cecil. Las gracias a ustedes por invitarme a compartir sobre un tema que realmente me apasiona porque mi carrera es una de las pasiones de mi vida. Poder ayudar a otros a salir de la depresión ha sido una de las gratificaciones más grandes que yo he experimentado y que experimento a diario porque la depresión es reconocible, es manejable y es curable en la mayoría de los casos. Hay depresiones que son de larga data, que son, vamos a decir, hay reincidencia, se cronifican un poco y entonces normalmente ahí necesitamos tener la colaboración de un psiquiatra. Entonces yo primero voy a mencionar a Andrea Cipriani, que es un investigador de Oxford University, muy reconocido. En hace como cinco años encontró un estudio que hizo, que de cada seis personas deprimidas, cinco o no habían buscado ayuda terapéutica o la ayuda terapéutica no había sido útil y que de esas cinco personas, posiblemente una de ellas podría terminar en un suicidio consumado. Hay que decir que estamos frente a una enfermedad. No es una vergüenza estar deprimido. Nadie debe sentirse avergonzado por eso, ni ocultarlo. sino que lo ideal es reconocerlo, buscar ayuda y entonces ahí inicia el cambio. Cuando la persona busca ayuda profesional, a lo que nosotros le llamamos la escalera del cambio, como decía Adler. Adler fue un famoso psicólogo y yo siento que soy muy adleriana. Adler decía que el cambio era como una escalera porque todos los días hasta el último día de nuestra vida subíamos un peldaño y ese peldaño que subíamos es para ser mejores como personas. Es decir que no hay límite de edad, ni inferior, ni superior para tratar la enfermedad. He trabajado con niños, con adolescentes, con adultos, entrando en su primera etapa de la vida adulta, personas de 40, 50, 60, 80 y los he visto florecer. ¿Qué es importante? Primero identificar, estar claro qué le sucede a la persona. Muchas veces la familia, un amigo, una pareja, quien refiere al paciente a consulta, porque observa que ha habido un cambio en la conducta del paciente. Las situaciones más difíciles son cuando el paciente no tiene conciencia de enfermedad. Hay que trabajar un poco más para motivarlo. Muchas veces somos exitosos. Otras veces, como dice la frase que las cubas maduran a su tiempo, cuando la gente está lista, los norteamericanos le llaman eso el readiness. Cuando la gente está lista, la persona va a buscar la ayuda y entonces se va a poder servir de esa ayuda. Va a crecer, va a aprender. Por eso, a veces la familia se desespera. Ahora, ¿cuándo debemos preocuparnos? Bueno, cuando hay una sintomatología sugestiva de una planificación, de una ideación, una planificación suicida. Entonces, sí hay que intervenir rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de depresión? Lo primero es la tristeza. La persona se siente triste, abatida, llora fácilmente. La persona empieza a sentirse culpable, siente que es indigna, es mala, se avergüenza de sí misma. Siente que ha perdido el interés en las demás personas y no solamente en las demás personas, sino lo que eran sus actividades habituales. Las personas dejan de hacer cosas que antes le gustaban hacer. Y eso realmente es un síntoma que se llama síntoma patognomónico de la depresión. Quiere decir que con ese solo síntoma, ya yo empiezo a sospechar que ese paciente que me ha contactado pudiera tener una depresión. Y las personas no se dan cuenta que eso le va sucediendo. Por ejemplo, el que se levantaba y leía el periódico, ya no le interesa leer el periódico. El que oía música, deja de oír música. El que hablaba con sus amigos después de la mañana, empieza a desconectarse y no quiere relacionarse con las demás personas. El que solía irse a pelar una vez al mes, empieza a abandonarse. Que es una de las características también, el abandono de sí misma. Porque la persona se siente poco atractiva, siente que ha envejecido. O sea, que es una serie de percepciones que son completamente disfuncionales sobre ellos mismos y sobre su persona. También en la depresión hay lo que se llama el retardo psicomotor. Por eso la gente está más lenta para pensar y para actuar. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay un fenómeno muy interesante. La familia, los amigos presionan para la que personas salen. Pero ven, ven, te apierta, te va a ayudar. Y eso es lo peor que pueden hacerle. Porque entonces enfrentarse a una situación a la que ellos no se sienten capaces de enfrentar. Ya entonces con una sensación de que están peores de lo que están realmente. Dicen, pero fui a la cena y no disfruté. Me sentí mal. Como si le tuviera miedo a las relaciones interpersonales. Y en el fondo es eso. En el retardo psicomotor es el más lento para pensar y para actuar. Incluso este enlentecimiento psicomotor puede llevar a veces a dificultades en el trabajo. Pero también puede pasarle a un niño en primaria, a un joven en secundaria, a un estudiante universitario, a alguien en maestría. O sea, no hay una etapa de la vida en la que no podamos deprimir. Esta es la realidad. Como decía el griego Terencio, soy hombre, nada humano, me es agente. Continuando entonces con la sintomatología de la depresión, ya hablamos de ese retardo psicomotor. Por eso no debe ser presionado el paciente a hacer cosas que no desea. Es labor del terapeuta cuando inicia la psicoterapia, el ayudarle a restablecer, porque primero tiene que haber una activación conductual. Entonces usted evalúa la capacidad de dominio y de agarrado que esa persona tiene con las actividades que solía hacer antes de estar deprimido. Por ejemplo, lo que uno busca es eso, aumentar las gratificaciones, pregúntar el nivel de actividad. Entonces usted le pregunta a la persona, ¿qué tú hacías antes de estar deprimido? Una señora, por ejemplo, bueno, él me gustaba hacer el coche y ahora pone capacidad de dominio de 0 a 10. Me pone 5. Capacidad de agrado, me pone 3. Quiere decir que no se está sintiendo capaz de poder hacer un bizcocho que antes hacía estupendamente, pero tampoco tiene el mismo nivel de agrado. En vez de 10, tiene un 3. Pero si hace el bizcocho y le pregunta a la familia, la familia dice, no, te quedó magnífico como siempre. Pero es para que vean la importancia de lo que es la percepción. La percepción es como unos lentes, como estos lentes de aumento que yo uso aquí para ver de cerca, pero son unos lentes que están dentro de nuestro cerebro, son lentes cognitivos, que a veces están aumentados como si nosotros usáramos un lente de aumento que tuviera una mayor gradación de la que nosotros necesitamos para leer. Entonces tenemos las cosas desfiguradas, las vemos aumentadas. Pero si también nos pusiéramos unos lentes de sol, unos lentes oscuros, junto con esos lentes de aumento que desfiguran la percepción del objeto, entonces yo voy a tener una visión un poco clara, una visión oscura y difusa. ¿De acuerdo? No estoy viendo una visión clara, objetiva, ni de mí, ni de las circunstancias, ni de mi futuro. Entonces, con esos lentes cognitivos, lo que el terapeuta cognitivo, conductual, que es la terapia que yo mayormente aplico, aunque dentro de mí hay muchas voces a lo largo de tantos años de estudio, pero también de aprender con mis pacientes, que son grandes profesores para todos nosotros los terapeutas. Entonces, hay esa visión alterada de las cosas, pero es una visión pesimista, ¿de acuerdo? Entonces, ya dijimos que a veces hay retardo psicomotor, estoy más lenta, la persona está más lenta para pensar y para actuar. Entonces la gente le dice, está molesta, pero si está lento, ¿cómo creen que se siente el paciente deprimido? Cuando él, sabiendo que está más lento, él de fuera, ya sea su jefe, su compañero de trabajo, su esposo, su esposa, su padre, su madre, le dice, tú estás más lento. O el profesor en clase, ¿qué te pasa, muchacho, que tú estás más lento de lo usual? Bueno, está deprimido, posiblemente. Entonces, además de ser retardo psicomotor, se afecta el sueño. La persona puede tener insomnio inicial, es antes de yo dormirme, le puede tomar hasta dos horas iniciar el sueño, pero también está el insomnio terminal. Es levantarse dos o tres horas antes de la hora prevista y se sienten, o sea, se sienten cansados porque no han dormido lo suficiente. Eso es lo que la depresión típica. En la típica veremos que el cuadro varía un poco, pero lo importante, como he dicho, es ese arrengo triste, esa percepción de sí mismo negativa, la culpa, se sienten culpables, incluso hasta se odian muchas veces, se sienten avergonzados de ellos mismos. Fíjense a la magnitud que llega, esa percepción distorsionada sobre ellos mismos. Y la gente cree, ah, es un problema de autoestima. No, pudiera verlo, pero es un problema de depresión. Entonces, hablamos ya del apetito también por alterarse. Estas son las reacciones fisiológicas o los síntomas fisiológicos de la depresión. Y la persona entonces no tiene apetito, deja de ir. Eso es lo que es la depresión típica. También está el ánimo discórico o la irritabilidad. La persona no está triste, no llora, y el deprimido está triste y llora con facilidad. Pero aquí en lugar de estar triste o llorar, la persona está altamente irritable. Tiene un umbral de frustración sumamente alto. Cualquier cosa los frustra y pelea mucho. La familia dice, pero un culano sí pelea o no hay trabajo. O culano sí pelea mucho. Eso puede ser un dato que va a sustituir a la tristeza y va a sustituir al ánimo de estar melancólico, triste, de adoblado, angustiado, de llorar fácilmente. La irritabilidad entonces ocupa ese lugar. Y a eso se le llama lo que es la depresión enmascarada. Los franceses le dicen depresión más qué. Los italianos le dicen depresiones, cine, depresiones. Y los españoles, pues decimos, o los de habla hispana, decimos depresión enmascarada, camuflajeada, maquillada. Quiere decir que la persona no está triste, pero está deprimida. Tiene toda la otra sintomatología, menos la tristeza y el llanto. La persona tiene una visión negativa del futuro. Mucho pesimismo. Piensa que todo va a salir mal. Que no va a poder salir del hoyo donde siente que está colocado. Cuando ocurrió la pandemia, mucha gente se deprimió. Porque fue algo que no esperaba. Nos llegó y nos creó mucha incertidumbre. El que tenía tendencia depresiva o había vivido episodios depresivos sin resolver. Con gente que cayó de una depresión severa. Y algunos hasta cometieron suicidio, lamentablemente. Entonces, la depresión puede ser atípica o puede ser típica. La típica es todo lo que yo les he mencionado anteriormente. En la atípica ocurre que en lugar de haber insomnio, hay hipersomnia. O sea, la persona se pasa el día entero durmiendo. En una cama, en un sofá, en un chesclón. El día entero durmiendo. No hay interés en vivir. Pero también, en lugar de no comer, de pérdida del apetito, hay hiperfagia. La gente entonces come de más y aumenta de más. ¿De acuerdo? Por eso no podemos encasillar a todo el mundo en el mismo patrón. Podríamos ahora, Cecil, si tú quieres, presentar las diapositivas que tú tan amablemente me creaste en base a lo que yo te di. En la depresión también hay falta de toma de decisiones. La depresión es muy dubitativa. Le cuesta mucho tomar una decisión. Depende mucho de otros para que le ayuden a tomar decisiones cotidianas comunes y corrientes. Por eso, cuando vemos la depresión, que es la puntita del iceberg, a veces tenemos que bajar a ver qué hay debajo. Y a veces encontramos trastornos de personalidad. Por eso es tan importante el buen clínico que pueda hacer una exploración profunda y exhaustiva. Y evaluar todos los detalles. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, acá hay un pequeño resumen. Dice situación, pensamientos automáticos, emociones y debajo, creencias subyacentes. Y esas creencias subyacentes son las que generan nuestros pensamientos automáticos. ¿Cuáles son los pensamientos automáticos? Es lo primero que surge cuando nos estamos deprimiendo. Las emociones son secundarias. La gente cree que primero yo me emociono y después pienso. Es al revés. Usted piensa disfuncionalmente o no saludablemente y tiene en consecuencia emociones disfuncionales o no saludables. Entre ellas, la tristeza. Por ejemplo, hay una situación determinada. Podría ser una persona que acaba de romper una relación, ya sea noviazgo o de matrimonio. Y entonces, el pensamiento automático que le llega cuando la otra persona rompe el vínculo, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me quedo sola o me quedo sola? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿No tengo futuro? ¿Cómo voy a cuidar de mí misma o de mí mismo? O sea, ese pensamiento es tan poderoso, la mente poderosísima, que nos lleva entonces a una emoción disfuncional. ¿Cuál pudiera ser? Tristeza, angustia, desamparo, desesperanza. Y cuando usted pregunta el porciento, porque nosotros como terapeutas cognitivos conductuales hacemos una hoja de registro, es más o menos estas tres columnas. Tiene al inicio una que dice día y hora, que es un registro de pensamiento, y al final, donde dice emoción, tiene una columna de porciento. La persona me va a decir frente a esa situación que detonó ese pensamiento automático y que trajo esas emociones disfuncionales, ¿qué tan alto, qué tan alto fue ese porciento? Y a veces la gente me pone 80, 90 porciento. Debajo de esos pensamientos automáticos dice creencias nucleares, ese es el nombre. En inglés es core beliefs. Esas creencias nucleares son lo más profundo de nuestro esqueleto cognitivo. ¿De acuerdo? Ahí subyace toda la interpretación de por qué surge ese pensamiento automático. ¿Qué son las creencias? Es lo que yo he escuchado sobre mí desde que yo nací. Mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, la escuela, el profesor, los compañeros. Y así sucesivamente. Entonces me voy formando una idea sobre mí. Pero también tengo experiencias que o ayudan a formar esas creencias disfuncionales. ¿De acuerdo? Que sí pueden cambiarse. Entonces cuando el terapeuta detecta junto a su paciente, porque la terapia cognitivo-conductual es un enfoque colaboracionista, es de colaboración. Entonces, al descubrir cuáles son las creencias, pues perfectamente vamos a atacar esos pensamientos automáticos. La persona que piensa así, por ejemplo, tiene el pensamiento automático cuando la otra persona rompe el vínculo. Dice, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sola, solo? Voy a sufrir, no voy a encontrar otra persona, me voy a quedar sola en la vida, o solo en la vida. Se acabó el mundo, la vida para mí. A esa persona se le lleva, a largo, después de un tiempo, se le lleva a reconstruir ese pensamiento, esa estructura de pensamiento, esa estructura cognitiva, para entonces crear una estructura cognitiva de control. De lo que ahora está muy en boba, el empoderamiento. Es como coger el sartén por el mar, se vuelven a dominar su vida. Y ese descubrimiento de que ellos son capaces, eso les ayuda a salir de la depresión. Porque ahí está, al mismo tiempo, trabajando. Es decir, podríamos pasar a la de la tríada de la depresión. Por favor. La siguiente, la tríada. Ok. Si tú quieres poner, bueno, son tres. El triángulo, ¿tú quieres el triángulo? Sí. Sí, 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 después pasamos a esto. La tríada cognitiva de la depresión es que hay tres percepciones, o tres patrones de pensamiento que son disfuncionales. Uno es la visión negativa sobre sí mismo. No soy capaz, soy un fraude, soy un vago, soy una tonta, soy poco inteligente, no merezco que nadie me quiera, soy un caos, no sirvo. Yo he oído todo eso en psicoterapia. Una visión negativa de nuestras circunstancias. ¿Cómo interpreto la realidad que me ocurre? Mis amigos de colegio en el chat no me contestan lo que yo pongo, no les interesa. Mi pareja me dejó, mis padres nunca fui el preferido o la preferida. Entonces piensan que no pueden manejar sus circunstancias, no soy buena en el trabajo, cometo muchos errores, me van a sacar del trabajo, ya me dejó mi pareja, mis amigos no me llaman. Porque fíjense, hay algo interesante. Cuando una persona está deprimida, no se da cuenta que empieza a rechazar el vínculo con el otro. Y eso es algo que yo hago con mi paciente a dar conciencia. Entonces yo dicen, la gente no me gusta. Yo digo, ok, ¿cuándo fue la última vez que a usted le gustó una persona? Ah, bueno, unas amigas me invitaron hace un mes a ir al cine, hace tres semanas a irnos a cenar, hace dos semanas a ir a casa de una de ellas. Ok, ¿cuál fue su respuesta? No dije que no en todo. Entonces, usando el método socrático, el filósofo Sócrates, que es un antecesor de la terapia cognitiva con lo cual su pensamiento es un antecesor del enfoque terapéutico, del esquema teórico. Entonces uno va haciendo con ellos la flecha descendente. Esta pregunta socrática, ¿por qué no aceptaste la primera salida? Porque no terminaste la segunda y la tercera. Entonces, ¿tú crees que no te han invitado porque no desean reunirse contigo? La persona cae, ¿no? Porque yo desechacé tres veces. Pero tienen esa visión negativa de todos. Si su jefe lo corrige, pues claro, ellos tienen un retardo psicomotor. Están más lentos para pensar. Su memoria está afectada. Por eso no pueden concentrarse y su atención. No pueden leer un libro. Y le piden, vamos a leer esto. Ahora, miren, leo un párrafo y tengo que leerlo tres veces porque no me concentro. No lo entiendo. Y eso está contando todo. Entonces no le dicen, no, no te preocupes. Más adelante lo lograrás. ¿De acuerdo? Entonces, si le va en el trabajo, no le está yendo bien. Ellos no se dan cuenta que porque ellos no están dando. No están dando lo que ellos son capaces de dar cuando están en su capacidad normal. Pero ahora están. Un retardo, así como todo. Entonces piensan que todo lo que está a su alrededor es negativo. Del futuro no hay futuro. ¿De acuerdo? Todo lo que piensan es que le va a ir mal. Se van a quedar solos. Hundidos en la vida. Y algunos piensan que la única salida es la muerte. Hay que ver los suicidas. Que voy a aprovechar para aclarar algo. Muchas personas deprimidas nos dicen. A la verdad que yo les sería mejor estar muerto. No es lo que eso. No es tener dirección suicida. Dirección suicida es cuando la persona piensa. ¿Cómo yo puedo matar? Aunque no lo planifique. Pero empieza a buscar ideas. ¿De acuerdo? Luego viene una planificación. Y podrían conseguir una ejecución. Si no recibe la ayuda o el apoyo necesario. Pero mucha gente deprimida dice. He deseado hasta morirme. Pero eso no es. No es. No confundamos con ideación suicida. ¿De acuerdo? Pero es que la persona se siente así. Fracasada. Inútil. Sin salida. Siente que no hace nada bien. Que ha perdido la habilidad para todo. Y también ha perdido la capacidad para disfrutar. Acuérdense que ese es el síntoma principal. Los síntomas patognomónicos de la depresión. La anedonia. No deseo de hacer nada. No disfruto nada. Y ellos piensan que se van a quedar así para siempre. Entonces es nuestra labor como terapeuta. Ver la personalidad premórbida. O sea. Que averiguamos. Que hacía la persona. Cuánto le agradaba. Y cuánto dominio tenía de esa actividad. Y eso lo vamos haciendo gradualmente. El paciente. Antes de iniciar la terapia cognitiva. O sea. La parte de ayudarlos a reestructurar sus pensamientos. Tenemos primero que activarlos conductualmente. Y eso es un proceso despacio. ¿De acuerdo? Porque si le pongo muchas tareas. El paciente sale corriendo. Porque hay un retal de psicólogos. Y la persona al mismo tiempo. Se percibe como incapaz de hacer nada. Como que perdió sus habilidades. Entonces si tú quieres. Ahora puedes poner el parrafito que lo define Cecil. Tres patrones de pensamiento principales. Que llevan al paciente aquí. A ver si a sí mismo. A su futuro. Y a sus experiencias. De forma negativa. Eso es importante. Es un estado de ánimo. Son unos lentes perceptuales. Que están aquí en nuestro cerebro. Que ven todo negativo. Oscuro. ¿De acuerdo? Y cuando hay una depresión. Deporte ansioso. Lo ven al mismo tiempo amplificado. ¿De acuerdo? Una depresión. Deporte ansioso. Entonces. ¿Qué pasa? Es para que vean. Lo que yo les comenté. De los síntomas hace un rato. Pero fíjense cómo esa visión. Que ellos tienen sobre sí mismos. Sobre sus circunstancias. Sobre el futuro. Influye. Sobre las emociones. Entonces. Ahí viene la tristeza. El desánimo. La desesperanza. La angustia. La melancolía. Pero también. Va a afectar su conducta. La persona se aísla. Abandona el cuidado de sí mismo. Por eso les decía hace un ratito. Que se sienten más viejos. Se sienten. Que se ven menos atractivos. Aunque no sea verdad. Pero es una percepción distorsionada. Y también a nivel fisiológico. Porque hay alteración. Del sueño. La pérdida. O aumento del apetito. Hay fatiga. Y algo muy importante. La libido. Realmente. En la depresión. Baja el deseo sexual. Cuando el paciente empieza a recuperarse. Esa área empieza a preocuparle. Yo quisiera comer. Y entonces. Eso se trabaja. También. Si el paciente. Deprimido. Está en ayuda farmacológica. La mayoría. De los antidepresivos. Baja la libido. ¿Por qué? Porque bajan el drive. ¿Cuál es el drive? Bueno. La intencionalidad. Que pudiera tener la persona. Incluso. De hacerse daño. O sea. Hay que bajarle. Esa fuerza. ¿De acuerdo? Y al bajar la fuerza. Pues también baja. La libido. ¿De acuerdo? Va todo. En conjunto. Pero recuerden. Por eso ponemos aquí. El trastorno del sueño. Y pérdida de aumento de peso. Porque puede ser. Si es típica. Ya sabemos que hay pérdida de peso. Insomnio. Inicial o terminal. Pero si es atípica. Va a haber. Hipersomnia. Vamos a dormir el día entero. O vamos a aumentar de peso. Pero la fatiga. Aparece tanto. En la típica. Como en la típica. Entonces. ¿Tenemos alguna otra diapositiva? Yo creo. Que no sea la del video. Ok. Perfecto. Pon de nuevo. Perdóname Camila. Hazme el favor. De ponerme la primera. La primera diapositiva. No. La otra. Es excelente. Mil gracias. La verdad que Camila. Es un recurso. Fabuloso. Pedagógico. De Babeca. Cecil. 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 Ay perdón. No te apures. Se parece. Es lo que lindo. Es magnífica. Eso lo hizo ella. Me hizo el favor. Tenía un poquito de trabajo. Entonces. Fíjense. Vamos a volver al cuadro inicial. Donde hablamos situación. Pensamientos automáticos. Emoción. Entonces. Fíjense. Esa situación. Que vamos a llamar. Es situación detonante. Que me lleva. A un pensamiento automático. Disfuncional. O no saludable. Y que entonces. Me conduce. A una emoción. No saludable. Disfuncional. Claro. Que subyace a eso. Las creencias nucleares. Pero en el medio de eso. Tendríamos que poner algo. Es lo que va a aparecer. En el último cuadro. Cecil. Que son las preinsusiones. O reglas. Que son en el fondo. Falsas reglas. De oro. O sea. Yo quisiera que todos nosotros. Estemos deprimidos. O no estemos deprimidos. Observemos en nuestro discurso diario. Que usamos mucho. Es muy de nuestra cultura. Estamos troquelados. De esa manera. El tengo. El debo. Debería. Y si yo hubiera. Por ejemplo. Fallece la esposa. Si yo lo hubiera llevado al médico. Antes no se hubiera muerto. Una persona tiene un accidente. Si yo hubiera doblado por la derecha. No hubiera chocado. Y tenemos control del futuro. Para poder determinar. Que si yo hubiera hecho una acción diferente. Eso no hubiera ocurrido. No es realista el pensamiento. De acuerdo. Es disfuncional. Entonces. Por ejemplo. Si una persona. Que tiene. Por ejemplo. Estándares inalcanzables. Que eso es muy. De lo obsesivo compulsivo. La persona. Quiere ser número uno en todo. Si no es número uno en todo. Se siente muy mal. ¿Por qué? En su falsa regla de oro. Yo tengo que hacer. Todo bien. Yo no puedo equivocar. Yo tengo que tener. Control absoluto en todo. Y eso a la larga deprime. Claro. O sea. Cuando vemos la depresión. Por eso le dije. Ahorita era la puntita del iceberg. Pero debajo. Voy a ver como habilidad. Con muchos trastornos. O simplemente. Ser una depresión. Entonces. Esas reglas intermedias. Van en el medio. ¿De acuerdo? Y son. Todas esas falsas regla de oro. Que nos decimos a nosotros mismos. Y nos tenemos muchísima presión. En lugar de. Tengo. Debo. Mejor decir. Deseo. Necesito. Quiero. ¿De acuerdo? Quisiera que me fuera bien en mi examen. Voy a hacer un horario de estudio. Para aprender. Bien los conocimientos. O aprender. Con la H intercalada. Los conocimientos. No. Yo tengo que sacar un 100. Si no. Yo no soy inteligente. Eso es lo que se dice a la gente. En las reglas intermedias condicionales. Falsas reglas de oro. Así que vamos nosotros. A observar. Nuestro discurso. Cómo nos hablamos. Cómo le hablamos a nuestros hijos. A nuestros empleados. A todo el que está por debajo. Por encima de nosotros. A nuestro nivel. Y sobre todo. Cómo nos hablamos a nosotros mismos. Nos ponemos mucha presión. Las mujeres. Por ejemplo. Que somos. Personas que tenemos múltiples roles. Somos profesionales. Somos madres. Somos esposas. Somos amigas. Somos hijas. Somos hermanas. Somos ciudadanas. Entonces. Queremos. Muchas veces hay. Muchas situaciones. Que tenemos que sortear. Para aprender. A trabajar. Por prioridades. Y no creernos. Que somos súper humanos. Súper niñas. No lo somos. Somos seres humanos. Bastante completos. Igual que el hombre. Con el cual. Nos complementamos. Y ellos. Nos complementan a nosotros. Pero. Realista. Voy a hacer lo que pueda hacer. Lo mejor que yo pueda. Cada vez. ¿De acuerdo? Hay cosas. Que me van a salir. De forma excelente. Otras me van a salir. Muy buenas. Otras buenas. Otras. Regulares. Y otras malas. ¿De acuerdo? Para aprender a hacer un sufle. ¿Cuántos sufle yo hice? Para que no me salieran. Le baratamos. ¿Cuántos? Pero a Edison. Le tomó mil intentos. Crear la bombilla eléctrica. La gente cree. Erradamente. Que debe hacerlo todo bien. Y las mujeres. A veces nos ponemos. Mucho peso. Siente que ahora. Las labores. Del hogar. De crear. De crecer. De hacer la familia. Crecer. Es ahora diferente. Los jóvenes tienen. Se comparten tareas. Eso me parece magnífico. Cuando viven esos padres ahora. Que entran al parto de sus hijos. Que bañan niños. Que le cambian pañales. Que les. Que dejan. Y si son empresarios. Dejan hasta de ir a su trabajo. A una oficina. Para llevar su hijo un cumpleaños. En vez de la mamá. Parece eso. Magnífico. O sea. Hemos mejorado. Hemos crecido. El mensaje es de esperanza. En relación al futuro. Y en relación a los deprimidos. El mensaje es. Que se puede salir de la depresión. Definitivamente se sale. Ha podido ayudar a mucha gente. Que incluso han optado. Por no ir al psiquiatra. Han preferido. Solo el trabajo psicoterapeuta. Porque bueno. Hay falacias. En relación a los antidepresivos. Que si el antidepresivo. Crea hábito. Que crea dependencia. Esa es la mentira más grande. Lo único que crea dependencia. Son las benzodiazepinas. Si se usan. Por larga data. Y en dosis altas. Pero los antidepresivos no. Y más que no. Son cardiotóxicos. Entonces. El ínico. Yo. Cuando evaluó mi paciente. Porque. Primero hago el juicio clínico. Las dos primeras entrevistas. Son exploratorias. Y puedo observar. Esa es una pregunta que yo siempre hago. Ha perdido interés. En lo que antes le gustaba. Antes de hacer el escalado de depresión. Porque yo hago una escalada de depresión. En la primera sesión. Normalmente utilizo. La escala de depresión de Beck. Porque Beck. Autor de la terapia cognitivo. Con el cual Aaron Beck. Brillante. Especialista. Que se nos fue el año pasado. Con 100 años. O sea. Funciona la terapia cognitiva. Y vivió una vida plena. Daba sus charlas. Sus conferencias. Sus cursos. En una silla de ruedo. Con un tanquecito de oxígeno. A los 90 y pico de años. Se vivió una vida plena. Y dejó un hermosísimo trabajo. Entonces. El enfoque es positivo. La terapia cognitivo conductual funciona. Pero hay que hacerlo despacio. Al ritmo del paciente. Porque las fugas maduran a su tiempo. A veces. Los familiares quieren. Que uno vaya a un ritmo. Y yo no voy al ritmo de la familia. Ni de los amigos. Ni de la pareja. Voy al ritmo del paciente. El paciente es su propio termómetro. Entonces. Hay algo más. Que quisiera decir. Sobre la depresión. Ya que le dije. Que utilizaba. La escala 20 de depresión. Para darme cuenta. Si la depresión. Era una depresión. Primero. Se ve ausencia de depresión. Porque puede haber ausencia de depresión. En segundo lugar. Si la hay. ¿Cuál es su intensidad? Si es leve. Si es moderada. O si es severa. Si una depresión es severa. Porque. Hay una. Un puntaje normativo. Yo convierto el puntaje directo. Que obtengo sumando la respuesta. Que el mismo paciente me da. Lo llevo a puntaje normativo. Y entonces. Por ejemplo. En vez. Si el puntaje es mayor a 15. Me está hablando de una depresión severa. Si utilizo la escala. Resumida. Para medir depresión. Porque el dinero es una extensa. Y una resumida. Entonces. Yo debo. Como clínica que soy. Tengo la responsabilidad. De decirle al paciente. Que tiene una depresión severa. O mayor. Como dice el DSM-5. Es el. Manual diagnóstico. Y estadístico. De los trastornos mentales. Que me permite a mí. Hacer. Un juicio. Y poner toda la sintomatología. Que describe el DSM-5. Y es un lenguaje común. Que si un paciente. Se va a ir a África. Yo puedo hacerle. Un referimiento a África. Y decir. Que una depresión. Se puede mayor. De acuerdo al DSM-5. Y citar los síntomas. Incluso poniendo el número que tiene. Porque la que está categorizado. Y el. Psicólogo. O el psiquiatra africano. Va a poder manejarlo. Porque hablaba. Es un lenguaje común. Hasta ahí hemos llegado. De avanzado. Entonces. Hay personas que me han dicho. No quiero medicarme. Entonces. Yo. Pero yo anoto en mi récord. Mi responsabilidad. Es decir. Que yo le sugerí. La ayuda farmacológica. En Estados Unidos. Que se trabaja mucho. Con seguros médicos. Si un psiquiatra. O un psicólogo. Administra una escala. Que mida depresión. Porque esta de Zoom. Es universalmente utilizada. Pero hay otra. Está. La de. La de. Es un modelo muy médico. Por eso no la uso. Y obtiene un puntaje en Hamilton. Por ejemplo. Mayor de 18. Y usted no lo refirió. Al terapeuta. O sea. Al psiquiatra. Para farmacoterapia. Usted es posible de demanda. Y sobre todo. Si el paciente se suicida. Tiene que ser muy cuidadoso. Entonces. Si es una persona. Que ya ya exploré. Una aireación suicida. Me pide. Que por favor. Trabajemos. Porque tiene temor. Por las falacias. En relación a los antidepresivos. Yo le digo. Eduardo. Ok. Te parece. Nos ponemos de acuerdo. Te parece que trabajemos un mes. Sin antidepresivos. Y yo vuelvo. Y te van. Si tu depresión sigue igual. Tú considerarías la posibilidad. Entonces. De ir al psiquiatra. Y la persona me dice. Que si hacemos un compromiso. De acuerdo. Es importante. Y trabajar en equipo. Trabajando en equipo. Definitivamente. Trabajando en equipo. Con neurólogos. Con doctrinólogos. Con nutricionistas. Con psiquiatras. Con cualquier especialista. De acuerdo. Los psicólogos estamos. Para trabajar en equipo. Con los demás profesionales. Del área de la salud. Estoy pensando. A ver. Qué más puede. Puede complementar. Tenemos un cuadro. Que no hemos presentado. Permíteme pasarlo. Perfecto. Este. Excelente. Gracias. Sí. Ese es. Lo que yo mencioné. Hace un ratito. Cuando te pedí. Que me pusiera. La primera lámina. Para ver. Lo que subyace. En el medio. Del pensamiento automático. Y la creencia nuclear. Que está debajo. ¿Qué es esto? Las presunciones o reglas. Por ejemplo. La creencia nuclear de fracaso. Estas tres. Son. Normalmente. Las creencias nucleares. Y las presunciones o reglas. Más vistas. En los pacientes reprimidos. De acuerdo. El fracaso. De fracaso. De vulnerabilidad. Y de abandono. También yo he encontrado. La de no amar. De acuerdo. Entonces. Por ejemplo. En la de fracaso. La presunción o regla. ¿Cuál es la intermedia? ¿No? La de las falsas reglas de oro. La persona se dice. Si impresionan a los demás. Les gustaré. Si me llega a conocer realmente. Pensarán que soy un perdedor. Y de hecho. Soy yo. Le voy a dar. Yo tengo un cuestionario para eso. Entonces. ¿Cuál es su pensamiento automático? Soy. Despreciable. Les caigo mal. O soy despreciado. Pero en el fondo. Soy despreciable. Nadie me quiere. Les caigo mal. De acuerdo. Ese es el pensamiento automático. Y ese es el que provoca luego. La tristeza. De acuerdo. El desamparo. La desesperanza. La vulnerabilidad. La gente siente que cualquier catástrofe puede pasarle. Si nadie me ayuda. No sobreviviré. No soy capaz de mantenerme a mí misma. Fíjense. Volvemos a lo mismo. La persona no se siente autosuficiente. Por eso es que se reestructura cognitivamente. A favor. De el autocontrol. De sentir que se empodera. Entonces. ¿Cuál es el pensamiento automático? No puedo hacer nada. Porque si cometo un error. Todas las cosas. Se caerán. Mucho del también. Del paciente obsesivo. Concusivo. Si yo no controlo. Si yo no soy el número uno en todo lo que hago. No sirvo. La de abandono. También. Abandono abuso. Ese es el nombre. Si no tengo afecto constante. Entonces estaré solo. No puedo ser feliz por sí mismo. Hay que ver. ¿Qué pasó con esta persona en su infancia? ¿Cómo fue ese vínculo con la madre? Con el padre? Porque es de lo que habla Volve. Ese vínculo primario con la madre. Ese es el vínculo con los padres también. El primerito, primerito con la madre. Ese vínculo primario. Si se establece de una manera no segura. Son personas inseguras. Van a ver el mundo con temor. Pero sienten que nadie los ama. Porque no tuvieron. A nivel primario. No tuvieron quizá la debida atención. Tener hijos es un compromiso muy serio. Y muchas veces las personas no lo toman en serio. No es un hobby tener hijos. Es una responsabilidad. Que debemos asumir con amor. Con cuidado. Porque está hasta una matita. Una plantita que usted siembre. Usted es responsable por ella. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno. Mucho más un hijo deseado. Buscado. Que crece. Nueve meses en nuestro vientre. Pero hay un vínculo no seguro. Y por eso es la idea de abandono. Entonces se aferra. Muchas veces. A cualquier relación. A cualquier persona. Porque piensan. Que si lo abandonan. No va a aparecer otra persona más. O temen. Que esas personas son celosos. O celosas. Y temen. Que otra persona. Busque a alguien más que los teme. ¿De acuerdo? Quieren ser. Los preferidos. Necesitan esa seguridad. Porque no hubo un vínculo seguro al inicio. Posiblemente. Pero también. En el desarrollo. Pudo haber un vínculo seguro. Pero pues pudieron cosas en el desarrollo. Que se yo. Mueve la madre. Y entonces el hijo pasa al cuidado de otras personas. Hay cosas que pueden pasar en el desarrollo. Del niño. Que pueden alterar lo que estaba haciéndose bien. Ahora. Los niños tienen una gran capacidad de compensación. Más que los mismos adultos. He visto personas que han pasado. Con unas situaciones dificilísimas. De abuso sexual. Hasta de personas cercanas a su familia. Hasta de un padre. No de un padre. De un padre. Y han salido adelante. Grandes mujeres. O sea. El ser humano. Tiene una capacidad infinita. De mejorar. De crecer. De echar para adelante. Fíjense que hay algo importante. Nuestro cerebro. Se recablea. Porque nosotros aquí. Tenemos una central de teléfono. Esos alambres que están. Cuando destapamos el auricular del teléfono. Aquí tenemos también muchos alambres. Y tenemos un sistema límbico. Que está transconectado. Con nuestro sistema. Nuestra corteza prefrontal. Que es la que tiene que ver. Con las funciones ejecutivas altas. Con el orden. El razonamiento. El razonamiento lógico. Entonces. Ahí es que podemos. Cuando está todo bien conectado. Esas emociones. Que están aquí detrás. En el sistema límbico. Es porque está aquí. La corteza prefrontal. Puede controlar. Pues siempre era. Tenemos reacciones así ahora. Entonces controlamos. A veces. Impulsos. Que pudiéramos tener. Que pudieran perjudicarnos. De alguna manera. Entonces. Hay una. Otro aspecto. Que se llama. Neuroplasticidad. Inducida. Por el aprendizaje. Quiere decir. Que ese recableado. Que es debido a la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es maleable. Puede hacerse. Por el aprendizaje. Y qué es la psicoterapia. Sin un pequeño laboratorio. De aprendizaje. El paciente experimenta. Con nosotros. Prueba. Y cuando pruebe. Y las cosas salen bien. Porque ha sido bien guiado. Entonces. Empieza esa persona. Con su proceso de cambio. A ser mejor. Incluso. De lo que era. Entonces. Por eso se habla. Antes se decía. Hay un desbalance bioquímico. En la depresión. Falso. Y cierto. Puede haber un componente biológico. Y por eso serán los neurotransmisores. En forma de pastillas. Porque son la serotonina. La dopamina. Y no la adrenalina. Es lo que contienen. Los antidepresivos. Porque. Hay depresiones. Es por una. Careza. O insuficiencia. En la recaptación. De serotonina. O puede ser la neropamina. O puede ser la adrenalina. Fuera de aquí. Se hacen esos análisis. Aquí no se hace. Pero el buen clínico. Se da cuenta. De acuerdo. Si la depresión. Es por el talosicomotor. Ya sabes. Que tiene que dar. Un antidepresivo. Que estimule a la persona. Cuando es una depresión. De corte ansioso. Tiene que dar. Un antidepresivo. Que tenga un efecto sedal. Pero incluso. Recientemente. Cuatro años. Se hizo un estudio. Magnífico. Grande. Grande. Donde se descubrió. Cuáles eran los antidepresivos. De acuerdo. El nivel. De edad de la persona. Por ejemplo. Cuando sale el prosa. En los años ochentos. Que fue un boom. Un boom. Incluso. La portada. El newsroom. Fue dedicada al prosa. Y decía. La píldora. Que cambia la personalidad. No. No cambiaba la personalidad. Lo que pasa es que. Eran personas. Que tenían 20 años. La gente conociéndolo. De una manera. Y cuando reciben. Su tratamiento. Farmacológico. Vuelven a hacer. Lo que eran antes. Y quizás. Esas personas. Que lo habían conocido. En los últimos 20 años. No lo conocían de antes. Y dicen. La persona también. Es otra. Habla. Se ríe. Porque eso es algo importante. También. La persona. Al estar triste. Pues. No se ríe. No disfruta. De acuerdo. Entonces. Es importante. Manejar. Estas tres. Crencias nucleares. Con esas presunciones. Que son falsas reglas de oro. Y reestructurar. Esos pensamientos. Automáticos. Que son. Disfuncionales. Y no saludables. Igual. El de no amado. La persona siente. Que nadie lo ama. Y les puedo poner un ejemplo. Una joven. Que está enamorada de un chico. Pero el chico. No está interesado en ella. Cosa que puede pasar. Porque. Ni le gustamos a todo el mundo. Ni todo el mundo. Gusta de nosotros. O a nosotros. No nos gusta a todo el mundo. Es así. Pero. Ella dice. Que ella tiene. Esa creencia nuclear. De no ser amada. O de. Y de abandono. También las cosas. Y está deprimida. Por eso mismo. Ella puede pensar. No me quiere. Porque nadie me quiere. Pero resulta que. Invita una amiga. De la universidad. A salir. Mira. Podemos salir. Este fin de semana. Al cine. Comer una piste. Y ella le dice. Sí. Perfecto. Llámame al celular. La llama al celular. Y resulta. Que la persona no conteste. El teléfono. Entonces. La persona piensa. No. No me. No. Ese me. Es muy significativo. No me tomó el teléfono. No lo cogió. Porque yo no le intereso. Tampoco me quiere. Y se refuerza su idea. Su creencia nuclear. De no ser amada. O de abandono. Pero igual. Llega a su casa. Los padres están viendo televisión. Y apenas ni la saludan. Y ella se va a su cuarto y llora. Y mis padres me quieren tampoco. O sea. Que situaciones diferentes. Pueden reforzar la misma idea errónea. O presunción. O regla disfuncional. Que la persona tiene sobre sí misma. Y al final. Pues. Tiene esas creencias. O sea. Se percibe de manera inadecuada. Y eso la conduce a pensamientos. Automáticos. Disfuncionales. O no saludables. Y emociones. También no saludables. Y disfuncionales. Como la tristeza. Es parte. Importante en la depresión. Sobre todo en la depresión. En la depresión. Entonces. Cecil. Tú me dirás el tiempo. No. Podemos. Presentar el video. Ok. Sí. Podemos presentar el video. Y luego entonces. Abrir la sesión de preguntas. Porque es muy posible. Que alguna pregunta. Que las personas tengan. Se le puedan responder. A través del video. Entonces. Vamos a presentar el video. Primero. Excelente. Ok. Me gusta el Don Quijote. Que veo ahí. Bueno. Fíjense. Este video. Que vamos a ver. Se llama. Viviendo con un perro negro. Pueden encontrarlo en YouTube. Y está. Es. Presentado. Por la OMS. Eh. De manera. Que. Quiero aclarar. Que es muy posible. Que cuando yo suba. Esta. Grabación a YouTube. No me permita. Subirla completa. Con este video. Eh. Es posible. Que me bloquee. Eh. Por derechos de autor. Por el video. Entonces. Si cuando yo la suba a YouTube. Me la bloquea. Yo lo que voy a hacer. Es que la voy a cortar. Hasta donde está. El video. Y les voy a poner el link. Donde pueden encontrarlo. Pero ya saben. Lo buscan en YouTube. Como. Viviendo con un perro negro. Eh. Permíteme Cecil. Apuntar. O ya. Cuando tú termines. Apuntar. No. No. Ya eso. Apunta ahora. Ok. Sí. Fíjense. Ustedes buscan mi perro negro. Así porque yo lo encontré. Y te lo envié. Mi perro negro. Fíjense. Detrás de ese video. Hay la historia verídica. De un publicista. Que de los 30 años. Sentía la depresión. El vacío. No sabía que estaba deprimido. Entonces. Como era publicito. Todas estas imágenes. Cuando él se mejoró. Y se dio cuenta. Que el perro negro. Claro. Grandote. Era la depresión. ¿De acuerdo? Que al principio. Es más grande que él. Y luego. A medida que él va superando. Sus síntomas. El amascote. Empieza a disminuir. De tamaño. Hasta que se convierte. En un cachorrito. Que él controla. Y domina. ¿De acuerdo? Y dicen. No es. Lo he oído eso. Que Sir Winston Churchill. Que fue el hacedor. De la. Del triunfo. De la segunda guerra mundial. Él dijo. Que la depresión. Era una. Un perro negro. Que lo perseguía. O sea. Que a este hombre. Que hizo tanto. Por el mundo. ¿No? Derrocó. Ayudó. Colaboró. En el. En. Terminar la segunda guerra mundial. Y disolver. Toda esa. Terrible. Opresión. Que había. En. 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 Sacar. A ese señor. De la. De la tierra. Entonces. Dicen. Esa frase es de él. Él se deprimió. No sé en qué momento de su vida. No sé si es cierta. Pero el publicista. Quién hace eso. Por su propia experiencia. Bueno. Pues vamos a verlo ahora. Luego entonces. Que terminemos el video. No se salgan. Porque entonces vamos a abrir el chat. Y los micrófonos para preguntas. Gracias. Cecil. Gracias. 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 If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. ¿Se escuchó el video completo o si solamente se escuchó una parte del video? Solo se escuchó una parte. Al principio no se escuchaba. Wow. Ustedes me dicen si quieren que lo ponga de nuevo o si no es necesario, como tenía subtítulos, pero me di cuenta a mitad de video que podría haber estado, que ustedes podrían no estarlo oyendo. No quise interrumpir para eso, pero creo que no es necesario porque estaba subtitulado. Bien. Dejo la misma opinión que Claudia, que creo que fue la que habló. Sí. ¿Por qué se leyó? Como estaba traducido, se leyó perfectamente. Bueno, pues pueden abrir sus micrófonos o levantando sus manitas si tienen preguntas, por favor. Es muy interesante ese video, ¿eh? Claro que sí. De cómo se puede ir controlando y convirtiendo a esa bestia, como tú dijiste, en un cachorrito manejable. Y cómo quizás hasta agradecerle a ese perro negro haber pasado por tu vida. Sí, porque el enfoque es que aprendemos de todo. Hay una frase muy buena, que no la creo yo, pero se la digo a mis pacientes, que dice, see the good in all things. Saca lo bueno de todo, ve lo bueno en todo. Sí. 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 Aquí están agradeciéndote la invitación y dicen que debe salir una persona. Pues Claudia Capano tiene la mano levantada. Adelante. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta excelente charla y la invitación. ¿Qué es lo mejor que puede hacer una persona con un conocido o un familiar que tiene depresión o que sospecha de que tiene depresión? Claudia, es tu nombre, ¿verdad? Sí. Fíjate, es hablar con la persona aparte y explicarle por qué tú piensas que tiene depresión. Tú tienes ahí un video que puede mostrárselo a la persona o mandárselo y se les mira. Observa a ver si se siente identificado con alguna de estas situaciones o síntomas. Ahora mismo yo tengo algunos pacientes que han sido referidos por su familia y mi condición fue para yo verlos, tienen ellos que escribirme a mí porque el primer perdaño del cambio es la aceptación de que yo necesito ayuda. O sea, comunicarse conmigo personalmente ya es un indicio de que, oye, deep down quiero ayuda, aunque esté reticente aparentemente. Entonces muéstrale el video, ábrele de lo que hablaste, de lo que hoy pudiste haber aprendido y motívalo. Esa sería mi sugerencia, Claudia. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, y una persona que ya esté diagnosticada de depresión porque vi que usted dijo que no era favorable, por ejemplo, decirle, pero vístete, tú puedes, vamos a salir, que ese tipo de cosas lo que hace es que desayuda. Muchas veces desayuda, muchas veces, muchas veces desayuda porque crea presión. Tú puedes invitarlo. Voy, mira, voy a caminar, te gustaría ir conmigo. ¿De acuerdo? O sea, lo motivas, pero no presionándolo. Ahora, yo creo que sí es importante ayudarlo a tomar conciencia. Lo que tú escuchaste aquí, el video que viste, pudiera ser algo que lo pudiera convencer. O la persona que esté más, o sea, la persona que pueda tener más poder de convencimiento sobre esa persona es quien debería hablarle. Mucha gente llega así a consulta. Muy bien. Tiene la mano levantada María Cristina. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy interesante el tema. Quiero preguntar, ¿anestesiar al perro negro? ¿Usted cree que es suficiente? ¿Anestesiarlo? Si tú me aclararas, ¿qué tú quieres decir por anestesiar? Porque en el video no vimos un perro anestesiado. No, no lo vieron, pero es una de las soluciones que yo he buscado personalmente. Para mí es como ponerlo en mute, como anestesiarlo. ¿Te refieres, por ejemplo, y perdón, como, por ejemplo, alcohol? Beber alcohol para olvidarte del perro negro. O ignorarlo simplemente y seguir como viviendo, no sé. Pero seguir viviendo con la misma depresión dormida, porque cuando no tienes ilusión, nada te motiva, nada... El perro está durmiendo, pero aún ahí sigue la falta de interés, ¿no? Por todo. Fíjate, María Cristina, el perro no está dormido. El perro está activo. Por eso tú no tienes interés en nada. Fíjate el video cómo hacía que cuando la persona iba a una actividad social, se sentía pequeñito frente a las demás personas por todos los pensamientos negativos que el perro inducía en él. El perro es la misma persona, ¿entiendes? Son sus creencias nucleares, sus reglas intermedias condicionales, que son falsas reglas de oro que los llevan a esos pensamientos. No te quieren, tú no te vas a sentir bien ahí, te vas a sentir fuera del lugar, no vayas. La persona se boicotea ella misma, ¿de acuerdo? No está adormecido. Yo pensaba que estaba adormecido porque de dejar de llorar a no sentir nada, entonces yo pensaba que había como una diferencia, pero quizás fue que cambió de forma. Acuérdate que puede ser exactamente la depresión enmascarada. ¿Estás más irritable de lo normal? Aunque yo no sé si aquí debamos ir a cosas personales, no lo sé, porque no es un medio confidencial, no estamos dentro del marco. No, no, eso es generalizando, pero muchas gracias. Generalizando, ok. Sí, hay que ver si esa persona X no es una depresión enmascarada, entonces la persona está más irritable. Pero la anidonia, acuérdate que es el síntoma principal, pérdida de interés en las cosas que antes me gustaban hacer. Entonces hay que buscar ayuda terapéutica. Algunas personas salen solas de la depresión. ¿De acuerdo? Definitivamente. Yo he visto los casos. Pero en una depresión menor, hay que ver qué situaciones vivió la persona, por quién se detenió. Pero en sus antecedentes también se llama la personalidad primórbida. ¿Qué hay antes del inicio de la depresión? ¿Cuál es la estructura de personalidad? Y la estructura cognitiva que la llevó o lo llevó a esa condición de depresión. ¿De acuerdo? Pero el terapeuta que una persona entrenada es quien es capaz de conducir al paciente a ir teniendo, a quitarle el control al perro negro. ¿De acuerdo? A empoderarse de nuevo sobre su vida, sobre su estructura cognitiva. Y entonces el perro negro termina siendo el cachorrito en la palma de su mano. Al que le abraza, porque fue una experiencia de aprendizaje. Todo lo que nos ocurre en la vida. Sobre todo lo que no es bueno. Porque de lo bueno, de una fiesta nadie aprende nada. Que gozó y bailó. Y comió y bebió un trago, lo que fuera. Aprendemos de qué? De los tropezones. Esos son los que nos hacen levantar los pies. Entonces nadie tiene que sentirse avergonzado de deprimirse. Lo que tiene es que buscar ayuda. Porque hoy ya se ha visto que con el tiempo podría cronificarse la depresión. Entonces se vuelve lo que se llama una depresión resistente. ¿De acuerdo, María Cristina? No sé si eso responde a tu pregunta. Muchas gracias. Una pregunta aquí, Roselín. Te preguntan cuánto tiempo puede tardar un joven en reponerse de los efectos de la pandemia? Y cómo distinguirlo de una depresión? Interesante. Bueno, los efectos de la pandemia no necesariamente fueron en el área de la depresión. Mucha gente se puso ansiosa. Mucha gente hizo ataques de pánico. Los efectos van a variar de acuerdo a la persona y, lo que te digo, a la personalidad premórdida. Lo que hay que ver es por qué la persona está deprimida. Porque la pandemia simplemente fue un detonante. ¿De acuerdo? Una situación. Pero seguro hay algo preparado de antemano. Hay un terreno adornado para eso. Posiblemente. Entonces, el tiempo que toma. Interesante la pregunta. Se habla, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual. Se habla de 10 sesiones promedio. Pero eso va a variar. Yo puedo ayudar a personas con menos de ahí. Hay personas que han necesitado más. Porque uno como clínico se da cuenta de lo que surge a la depresión. Entonces, si hay un trastorno de personalidad. Es un poquito más profundo. O sea, hay una estructura obsesiva. Un poquito más profundo. O sea, hay comorbilidad con otras cosas. O sea, no es dos y dos, no son cuatro. Son cinco. No sé si responde a esa la pregunta. Bueno, vamos a ver. Tienes aquí otro comentario. O sea, otra pregunta. Claro. Que un joven amigo de su adolescente tiene depresión. Está medicado, etc. Pero los chicos todos lo googlean. Y de repente dicen que creen que tienen depresión. Y lo mismo cuando alguien tiene algún desorden alimenticio. Los muchachos empiezan a leer sobre eso. Y de buena vez creen que lo tienen. ¿Qué deben hacer las madres con esto? Muy interesante. Claro que sí. Sería como le dicen al que cree que tiene todas las enfermedades. Que es hipocondríaco. Hipocondríaco. Pues eso claro que tú te pones a leer sobre la depresión. Y quizás identificas los síntomas en ti, ¿no? Sí. Bueno, mira. Es un grupo. Es reducido de jóvenes, ¿no? Es un grupo de chat, me imagino. Es un grupo de amigos, ¿no? Me imagino que serán un compañero de curso o algo así. Probablemente. Bueno. Si la persona se identifica con los síntomas de depresión cuando googlea. Lo que debería hacer el padre o la madre es buscarle ayuda profesional. A ver si es verdad que está deprimido, ¿no? O si simplemente se asustó pensando que pudiera estar deprimido. Ahí los padres juegan un rol. Que también busquen cuál es la sintomotología de la depresión. Y se den cuenta a ver si su hijo no lo tiene. Tienen que tener cuidado con la depresión enmascarada. Que muchas veces pasa desapercibido porque el muchacho no está triste, no está llorando. Pero quizás está irritable o se ha aislado un poco. Chatea. No tiene tanto interés con las cosas. Y como se conectan tanto a los videojuegos. Realmente la familia ha ido desconectándose con el tiempo. Porque tanto los adultos como los adolescentes usan el bobo, el pacifier. El bobo de antes que se le da a los bebés para calmarse. Ahora es un iPad, un celular, un aparato para jugar videojuegos. Está la televisión y vemos series de ciento y pico de capítulos. ¿Y en qué momento nos conectamos con la familia? ¿En qué momento nos conectamos con los amigos? O sea, hay que desconectarse para oír al mundo. ¿Ok? Para oír a los pajaritos, ver las flores que crecen, disfrutarlas, salir al aire libre. Hay que volver a eso. Se ha perdido mucho. Y claro, con la pandemia nos vivimos muy forzados a estar en nuestras casas. Pero ir al aire libre donde no había personas era lo que se podía hacer o que podemos hacer. Yo pienso que si algún muchacho le está diciendo a su mamá, yo creo que yo estoy deprimida. Oye, me sea porque está siendo hipocondríaco, por así decirlo, o porque no, hay que escucharlo. Porque es un llamado, es un pedido de atención, ¿no? Es un pedido de ayuda. Es un pedido de ayuda. Podría ser un pedido de ayuda. Quizás es mejor precaver que lamentar. Creo eso. Creo eso perfectamente. A veces los padres dicen, ay, no, el muchacho él es así, siempre ha sido así. Que le gusta es haragán, es vago. El muchacho lo que tiene es una gran depresión. Y no sabemos, no sabemos lo que hay adentro, la inner agenda. No sabemos qué está pensando él. Porque a veces le comunican más fácilmente a sus amigos que a su papá o a su mamá. O a una novia o un novio que tenga. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante ver si requiere o no de ayuda profesional. Un profesional serio, si la persona no requiere de ayuda, se lo va a decir, mira, dos o tres sesiones de orientación y ya. ¿De acuerdo? Te pregunto aquí que qué hay de cierto que las crisis de los cuarenta llevan a deprimir o a desinhibirse a algunos caballeros. Sí. Digamos la crisis de la mediana edad, ¿verdad? Sí. Yo he leído libros sobre eso desde que estudié en Temple University. O sea, tienen más de treinta años. Hablamos de la crisis de los cuarenta. Mira, no todo el mundo vive. Igual que la crisis de la adolescencia, que la crisis de la menopausia, de las mujeres. No tienen por qué haber crisis necesariamente porque cambiamos etapas en la vida. Si tú aceptas que la vida fluye, que la vida cambia. Entonces, si el caballero hizo su crisis a los cuarenta, a veces se está quizás, no sé, agarrando de esa idea de la crisis de los cuarenta para hacer algunas cosas que quizás antes no hacía. A veces hay hombres que se casan muy jóvenes, no han experimentado vivir, tener diferentes novias, disfrutar la vida, ser independientes, viajar. Y entonces, a veces, en cierto momento de la vida sale eso. Pudiera. Pero también hay que ver cómo está el matrimonio. Cuando un matrimonio anda bien, esa crisis se vive en conjunto con su pareja, que no es ninguna crisis en el fondo. Entonces, mira, ya somos padres de hijos más grandes. Podemos tomar unas vacaciones, no juntos a las, no sé yo, escalar el Himalaya. Imagínense que el señor sea de que les guste eso. Si soy la esposa, si les gusta, pues también va con él. Es compartir intereses. Pero no debemos ampararnos en cosas que realmente no están comprobadas científicamente. Yo me leí dando en tempo esos libros de la crisis de los cuarenta. Y las mujeres, entonces, en la menopausia, dime. Una pregunta de parte personal aquí. Claro. Las personas mayores, muy mayores. Sí. Tienen, ¿verdad? Que tienen a veces tendencia a deprimirse cuando se sienten como que ya no son útiles. Podrían. Pero no es una regla de oro. Mira, va a depender de la red de apoyo psicosocial con que cuente. Muchas veces en nuestra cultura empiezan a descalificar a los mayores. Tú estás viejo ya y pones tu guapa que te arregle. O sea, ellos dirán, ¿por qué lo descalifican? Yo los califico en la consulta. Por ejemplo, usted capaz a los ochenta queda pintó miguelas en la Capilla Sistina. A los setenta y cuatro años en una época en que la gente se moría a los treinta y cinco. Entonces, trabajo eso con la familia. Y trabajo con la persona su empoderamiento, igual que si tuviera veinte años. La persona va a hacer todo lo que sea capaz de hacer y que le agrade, al igual que antes, a su ritmo. ¿Por qué? Por la edad puede ser que esté más lenta para caminar. No tenga la buena vitalidad de antes. Eso depende de la persona. Pero es empoderarlo, ¿eh? Y la familia no debe descalificarlo. Esa sobreprotección, como si fueran niños pequeños, no es correcta tampoco. ¿De acuerdo? Es una descalificación grande y eso puede a la larga deprimir a la persona. María Cristina, ¿tiene la mano levantada de nuevo o se le quedó arriba de la primera vez? ¿Verdad? Disculpe, se me quedó. Ok, pues entonces tenemos a María Alicia ahora que tiene la mano levantada. ¿Cómo no? María Alicia. Buenas noches, María Alicia. Buenas noches. Muchas felicidades y muchas gracias por esta charla tan interesante, sumamente interesante. Gracias. Yo tengo una pregunta, sí. Mi pregunta es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos o que yo tenga una persona que tiene problemas de depresión. Sí. No importa la persona que sea, puede ser. Que no importa. Exacto. Mi pregunta es, ¿qué sugerencias usted nos podría dar para nosotros, para la familia? Porque generalmente siempre nos enfocamos en esta persona que tiene estos problemas de depresión. Es que, claro, es la persona importante, es el focus de las reuniones, ¿no? Claro. Pero mi pregunta es, entonces, ¿qué queda para la familia? Para mí, por ejemplo, para la madre. Si suponemos que tengamos un hijo, o sea, porque es algo que te drain, y drain your energy, es algo que para la familia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué usted nos sugería o nos da de consejo para la familia? Sí. Sí, cómo no. Fíjate, a veces he tenido el enfoque de ver primero una familia que viene a contarme sobre el miembro de esa familia. Para luego ellos llevar la información de qué opinión yo tengo sobre esa persona. Eso yo puedo hacerlo porque el paciente todavía no es mi paciente. Ahora, si el paciente me contacta y es mi paciente, ya yo no puedo recibir llamadas ni interferencias de su familia, a menos que no sea un caso extremo, ¿verdad? Que la persona tenga una ideación suicida, por ejemplo, y se lo comunique a alguien, entonces yo tengo que intervenir inmediatamente. Pero a veces he visto eso, puede ser un enfoque, ver a la familia, contarme su preocupación sobre su familiar, que ellos consideran que podría estar deprimido. Me dan información, yo les doy mi opinión profesional, bueno, ese es mi caso, porque se puede buscar cualquier psicólogo, hay muchos psicólogos clínicos buenos en su medio. Y entonces le cuentan a la persona y la persona siente como un poquito de esperanza. Así que es lo que les digo, tengo unas pacientes recientes así. Pero yo les pido eso sí, que si la persona se convence de que la ayuda les va a beneficiar, me contacten. Porque ese es el primer paso en la escalera del cambio. Cuando me contactan están estableciendo un compromiso conmigo. Yo creo que yo interpreté la pregunta de María Alicia de una manera diferente. No estoy segura si, por lo menos así fue que yo la entendí. ¿Qué pasa cuando en una familia hay un miembro deprimido que acapara tanta atención que los demás miembros se sienten relegados? O sea, sienten que su vida quizás está muy centrada en el personaje que está teniendo el problema. Yo me estoy pensando en una madre con varios hijos que quizás está poniendo toda su atención en el hijo que necesita esa ayuda, pero está quizás descuidando a los otros hijos. No sé si su pregunta iba por ese camino. Yo tampoco sé. ¿Qué tú contestas, María Alicia? María Alicia. Ahora mismo acabo de poner en el chat. Gracias, Cecil. Fue eso mismo. Esa misma es mi tipo de pregunta. Gracias, Cecil. Si me expliqué un poquito mal, lo siento. No, no, no. No te entendí así. Oye una cosa, María Alicia, acuérdate que precisamente la terapia cognitivo-conductual nos enseña que la vida todo es interpretación. El que está deprimido interpreta la realidad de una manera y el que no está deprimido interpreta de otra. Pero aunque no estemos deprimidos, estemos todos bien, una misma situación lo vamos a ver de perspectiva diferente. Qué bueno. Ese sí pudo verlo de esa manera. Mira, María Alicia, me pasó con una familia que yo veía con tres chicos con trastorno de atención prácticamente el mayor y el menor. Pero probaba mucha atención de los padres, que eran hiperactivos, y el del medio, dialogicía a los padres solamente con él. Esa fue la estrategia. Y realmente él llegó a decir que en su familia era invisible, de acuerdo, que él no se sentía, que sus padres lo tomaban en cuenta, que se sentía invisible. ¿Qué hago en esas situaciones? Se trabaja con los padres para que particularicen sus hijos, para que los que no están deprimidos reciban también atención, afecto, tiempo de calidad. Porque fíjate, no tiene que ser deprimida la persona. Puede ser un hijo que es autista, puede ser un hijo con cáncer, puede ser un hijo con cualquier otro problema. Y los padres dedican toda su atención a quien más lo necesita, porque piensan que los demás no lo necesitan. Entonces, trabajar con los padres para que puedan darse cuenta que deben dar atención a los demás hijos. Que no hay que postergarlos. No sé si eso ahora responde tu pregunta. María Alicia. Exactamente. Muchas gracias. Muy bien, veamos si tenemos. Gracias Cecil por tu ayuda. De nada. Tenemos aquí a Annette con la mano levantada. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Muy interesante tema. Y ya a propósito de la última pregunta, yo la interpreté de otra forma. Mira, ya tenemos tres enfoques diferentes. Excelente. Dilo. Lo pensé en el sentido de que cuando uno está, que tiene que convivir con personas que están diagnosticados con depresión, inclusive con tratamiento familiar. Realmente, a veces, esas energías, yo creo mucho en las energías, uno como que se drena. Pero si esa persona no pone de su parte, aún con las recomendaciones de sus terapistas, ¿qué hace uno como familiar? Porque la verdad es que es convivir con una persona con un problema todo el tiempo que realmente también lo drena uno. Bueno, a mí me pasó en una situación particular y la respuesta del terapista me dice, no tenemos mucho que hacer si tu familia nos quiere ayuda. No tenemos mucho que hacer. Entonces, en el caso mío, bueno, orar por esa persona, eso es lo único que podemos hacer. O sea, no sé si me entiende la pregunta. Si realmente esa es la actitud que uno debe tomar cuando tiene una persona muy cercana que no quiere seguir la recomendación del terapista y entonces estamos nosotros los familiares de por medio drenándonos de verdad, de cierta manera. Hay que ver los familiares quiénes son. Por ejemplo, si es una pareja, eso debe trabajarse porque se contamina la depresión de una pareja a otra. Definitivamente hay libros, hay autores que han escrito sobre eso, pero el ambiente familiar se afecta. O sea, cuando una persona está deprimida, como lo dije dentro del contexto de mi exposición, se afecta el sistema laboral, el académico, el familiar y el de pareja. Entonces, si es la pareja, entonces ahí hay que trabajarlo. Porque una pareja está para apoyar al otro a las buenas y a las malas, pero también puede sacrificar su vida porque otro no quiera seguir adelante. Entonces, no es solamente porque no quiere el paciente. Entonces, el paciente hay que confrontarlo. Quizás la misma pareja presente para hacerle ver que el otro está siendo infeliz y que entonces hay que hay que dar salidas. Mira, en el momento lo importante es ayudar al paciente a salir. Yo recuerdo un paciente que me refirió a su psiquiatra porque a pesar de estar tomando antidepresivo, ese señor tenía una estructura obsesivo-compulsiva en comorbilidad con su depresión mayor. Él se lo pasaba acostado en una cama y todos eran sus pensamientos, porque como un buen obsesivo rumiaba. En la depresión hay rumia, ¿eh? Es repetición del mismo pensamiento negativo, pero el obsesivo también rumia mucho. Entonces, cuando yo le expliqué era lo que era la terapia cognitiva, nunca vi a su familia, lo trabajé al solo. Después me refirió a su esposo para otras cosas y otros miembros de su familia. Lo trabajé con él solo, pero yo le di mi oferta de ayuda, ¿no? Y le dije, bueno, la terapia cognitiva no consistí. Cuando le mostré la hoja de registro, él la levantó así en alto. Me dijo, con este papelito es que yo voy a mejorar. Le dije, bueno, vamos a experimentar. Vamos a tratar. ¿Qué te parece? Trató, y le puedo decir que fue uno de mis mejores pacientes en términos de compromiso, de cambio. Me hizo los registros de pensamiento, yo creo que de los mejores que yo en mi vida he recibido. Porque como un buen obsesivo era detallista y todo era excelente. El cambio, nunca vi a su esposa, no hubo necesidad de eso. La vida es pues porque él me la refiere a mí. O sea, que ahí realmente no sé el aprocho de ese terapeuta. ¿Por qué? Usted no puede darse por vencido, tirar la toalla con un paciente. Yo, por lo menos, creo que nosotros somos, y cuando digo vendedores, excusenme el término, porque no tiene nada que ver con lo comercial. Sino nosotros vendemos esperanza. Y porque creemos en ella. En nuestro trabajo terapéutico hay un 33% de conocimiento. De conocimiento, un 33. 33% de arte, de creatividad. Cada caso es un traje a la medida. De acuerdo, porque nadie es igual a otro. Las personas son únicas. Y finalmente un 33% de deseos genuinos de ayudar a otro. Entonces, no se puede dar uno por vencido. Usted está deprimido y usted está trabajando conmigo, hay un compromiso. Y si yo se lo digo a los pacientes, yo elijo a quien veo. Hay personas que yo me doy cuenta, las refiero a otra persona. Tampoco trabajo ni familia ni amigos, porque debió haber independencia. A nivel emocional, no puede haber un vínculo con el paciente en ese sentido. No puede ser objetivo. Pero hay que bajarse con el paciente. Entonces, ese paciente estaba acotado en una cama todo el tiempo. Floreció su negocio, echó pagar. Y yo sé que su cosa estaba afectada, pero consideré que podía trabajar con el asociación. O sea, que eso varía. ¿Quién es el terapeuta? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su enfoque? Y si la persona es un hijo, es la mamá, el papá, o si es el esposo o el esposo. ¿Ves? Varía. Lo que tú dices es muy correcto. El paciente depresivo drena emocional. Claro que sí a la familia. Muchas gracias. Aquí te dice Claudia, que ella entendió la pregunta de otra forma, pero va por la misma línea. Dice, cuando uno tiene en la familia un caso de depresión, los cuidadores se desgastan y se afectan. Ocurren todos. ¿Qué deben hacer ellos para cuidar su salud? Por eso pregunté que quién era la otra persona. Si es una pareja. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú tienes un paciente con Alzheimer en tu casa. Tu papá, tu mamá. Oye, tú eres el cuidador. Pero tú vas a necesitar el apoyo. Tu pareja le dio un infarto y tú deberías recibir apoyo de tus hijos. ¿De acuerdo? Después del infarto tiene todos los temores. Te va a morir. ¿Qué le va a pasar? O sea, ante eventos de ese tipo, donde la salud física, la salud mental está en riesgo, es importante involucrar al sistema familiar. Claro que sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, hay que darle apoyo a los cuidadores. Entonces, la persona, por ejemplo, los cuidadores deben colaborar, que no sean solamente los de la casa, sino que los otros hijos vengan y ayuden para que entonces esa persona que está siempre ahí pueda salir, disfrutar, compartir, normalizar la vida y todo el mundo colaborar. Ahora, cuando es una pareja, es diferente. Y dependiendo de, bueno, depende mucho del teraporte. No sé si hay Claudia y la señora que hizo la pregunta. ¿Están de acuerdo o quieren que yo les accediera algo más? Te están diciendo gracias. Yo tengo esta pregunta también. Para las personas que están, ¿cómo se diría? Inmersas en algún tipo de vicio, ¿no? Vamos a decir alcoholismo. Dependencia. Dependencia, exacto. ¿Puede subyacer una depresión? Es lo que quizás lo lleva a no poder controlar esa compulsión. Bueno, déjame decirte que eso está, eso lo he leído en libros. Hay autores que sospechan que el alcohólico es un depresivo en el fondo. Entonces, el alcohol es un lubricante social. La gente lo usa para vencer temores de reuniones, sobre todo, de reunirme con los demás, de socializar. Pero también la gente se escuda cuando tiene problemas y tomar para como que las penas naden en alcohol. Pero ya no es nada. Al otro día están igual los peores. Algunos autores consideran eso, que puede haber una depresión de fondo. Entonces, el terapeuta que va a trabajar a la persona con la dependencia de alcohol debe explorar eso también. ¿De acuerdo? Bien. No veo más manos levantadas ni más comentarios en el chat. ¿Estamos dispuestos a escuchar algunas más? Si alguien más quiere levantar la mano. Si no, entonces permítanme. Mira, aquí hay algo en el chat. Bueno, te están diciendo que excelente. Había algo más. Déjame ver. Sí, yo vi como que estaba escribiendo algo más. Sí. Ahí es donde debemos recordar el self-care. Tomarnos tiempo para cuidarnos y mimarnos para poder seguir adelante. Claro, pero vuelvo y les repito, depende quién sea la persona dentro del seno familiar y dependiendo de lo que tenga. Si es una pareja, un miembro deprimido, hay que ver, hay que profundizar un poquito más. Pero, pues, les puse el caso de ese paciente porque pudimos ayudarlo y no tuve que integrar a la esposa. Ella colaboró en todo lo que yo le decía y que hiciera. Por ejemplo, la activación conductual, salir en la mañana, el guardar que era acostado, salir a caminar aunque sean 10 minutos. La esposa la acompañaba. O sea, tratamos de que la familia se pueda integrar, pero siempre a través del paciente. Ahora, si es necesaria la intervención familiar, con la autorización del paciente se hace. Claro que sí. Pero siempre todos tenemos que pensar en que amar a los demás como a mí mismo. Quiere decir que yo tengo que amarme, que cuidarme para poder amar y cuidar a los demás. Ponerte el oxígeno primero, ¿no? Antes de ponérselo al niño. Lo que dicen en las aerolíneas. Y tiene un sentido común. O sea, ¿cómo yo te ayudo si yo estoy mal? Si yo me contamino también con tu depresión, porque se contaminan las parejas. Pero los hijos también pueden deprimirse. Porque los padres somos modelos para nuestros hijos. Los niños, los jóvenes, los niños modelan de nuestra cultura. Y tú lo ves a veces en gente depresiva. Por eso la gente dice, ay, eso es genético en mi familia. Yo digo, genética o modelamiento. Mira, tenemos aquí una participante desde Australia. Yo no sé ni qué hora es allá. ¿Qué hora es allá? Cuéntanos. Pero ella dice que allá hay una campaña que se llama Are You Okay? Se escribe R-U-O-K. Are You Okay? O sea, ¿estás bien? Sí. Esa es la pregunta, ¿no? Que si estás bien. Sí. Es una campaña en Australia. Pero para que tú veas hasta dónde llega el poder de la virtualidad, tenemos esas ventajas que nos las dejó de regalo la pandemia. Son las 11 de la mañana por aquí. 11 de la mañana. De al otro día, ¿no? Y estoy viendo, déjame ver, estoy viendo ahí una hermosa playa. Ese es de mi esposo. Una foto con mi esposo ahí. Pero es precioso este desembarcadero ahí. Es un embarcadero, ¿no? Sí, pero eso es en Uruguay. En Uruguay. Entonces allá. Bueno, pero muy lindo también el lugar en Uruguay. Gracias. Fíjate una cosa. Por lo que decimos ahorita, de todo lo que nos ocurre, que lo percibimos como negativo en el momento, aprendemos. Es una situación de aprendizaje. Cuando la pandemia, yo sentí que no me afecté porque yo apliqué el principio de que no puedo controlar. Lo que no puedo controlar, hago con eso lo mejor que yo pueda. Y busco otras cosas que me gratifiquen. Esa es la vida. Entonces, el que tiene un paciente enfermo en su casa, por las razones que sea. Vamos a olvidarnos de la depresión. Pueden ser otros temas. Debe tomarse su tiempo. Buscar apoyo en otros miembros de la familia. Para salir, entonces, se dice su tarde, su noche, ¿de acuerdo? O su fin de semana. Y es loable, es correcto, es necesario, es funcional y es saludable. Hemos visto personas que, por ejemplo, cuidando a un enfermo terminal, empiezan a tejer, por ejemplo, y aprenden a tejer y encuentran solas en esa terapia con las manos. Es una terapia ocupacional y es muy buena para la depresión. Todo lo que sea manual. Es muy bueno porque, también para el obsesivo, porque voy a, mi atención la voy a concentrar en una actividad que además me gratifica. Pero es importante, señores, la socialización. Muy importante. Reunirnos con otras personas, hablar de otros temas. No reunirnos para hablarnos de lo mismo, para contar nuestros problemas. Eso tú lo haces con una amiga íntima, un amigo íntimo. Pero es salir a disfrutar, a ver lo que otros dicen, qué se cuenta, qué hay, a qué posición hay en la ciudad, al que le guste la pintura, o qué concierto hay, al que le guste los conciertos clásicos o el popular, lo que sea. Pero no podemos olvidar que somos seres humanos con intereses propios. No es egoísta. Es una percepción equivocada. Es decir, yo no estoy 24 horas ahí, yo soy mala. Son percepciones, son distorsiones cognitivas, es cuando son falsas reglas. Yo tengo que estar ahí, al pie del cañón, ¿no? Tienes que estar ahí al pie del cañón. Tú le vas a dar la mayor parte de la calidad del tiempo que requiere esa persona, porque te vas a dar un tiempo a ti también, porque también la vida es de uno. Cada gente tiene su propia vida. Es un regalo divino y es personal. Te preguntan aquí si se puede consultar por Zoom. Entiendo que querrá decir si tú das consulta por Zoom. Estoy consultando por Zoom desde que empezó la pandemia. Y mi respuesta a todo el que me ha preguntado, por ejemplo, de los pacientes, dije, ¿cómo tú vas al consultor? Cuando no le vas a usar mascarilla. Porque mi marido es psiquiatra. Entonces yo, José Ángel, no le gusta el Zoom. Entonces José Ángel le gusta ver sus pacientes. Sigue su modelo médico, le tiene a ver sus pacientes, darle su receta. Él mismo me enfocaría. Entonces yo, mi consultorio estaba preparado como lo que, una salita, ¿no? Y José Ángel se acomodó perfectamente ese estilo. Le gustó más que el antiguo escritorio. Pero de todas maneras, yo tengo una repisa decorativa que para cuando hacía pruebas allá, las hago por aquí, por Zoom. Entonces yo sentaba el paciente en un lado y yo ahí apoyaba. Entonces la tuve que poner en una esquina, sacar todos los adornos, porque en julio del 2020 no se sabía que causaba el COVID. Entonces no se podía tener nada que pudiera ser contaminante o que se contaminara. Entonces eso sigue todavía impuesto. Hay una pantalla delante de su escritorio. Entonces yo no puedo ir a consulta, a trabajar así, ni con una mascarilla tampoco. Porque yo necesito ver que ellos vean mi cara y yo vele las caras a ellos porque ahí veo el lenguaje no verbal, que es el lenguaje corporal. Y detrás de una mascarilla pierdo, ¿no? Sí, trabajo por Zoom y me encanta. Bien, ¿alguien alguna más para terminar? Claro. Todo lo que yo pueda servirles, con mucho gusto. Bueno, pero tú sabes qué, tú pudieras decir cómo te pueden contactar. Yo me pongo a la orden, si alguien quisiera contactar a Rosalín, pudiera escribirme a mí al Centro Cultural y yo darle el contacto de ella. Pero también, si quieres, lo puedes poner en el chat ahora mismo, que las personas puedan tomar tu número o tu correo. A ver, el chat está aquí abajo. Mientras tú haces eso, yo voy a ir compartiendo con el público las actividades que tenemos para la semana próxima. Entonces, ¿qué pongo aquí? Bueno, será mi celular el ideal, porque es por WhatsApp. Ajá. Ok. Perfecto. Bien. Mientras Rosalín va escribiendo ahí, yo le estoy... Ahora no puedo escribir porque se me borró la porción donde estaba el chat. ¿No vuelve y pínchala? ¿Vuelve y qué? Dale click a donde dice chat otra vez. All right. Acuérdate que usted que ha sido mi... Ok, perfecto. Gracias. Tú has sido mi asistente en todos los sentidos. Bueno, pues vamos a mostrarles que para la semana que viene, el martes, tenemos Cineforum con una película taiwanesa que se llama Ella viene de Los Ángeles. Estamos haciendo ahora como una especie, no es un ciclo, pero sí las películas que estamos eligiendo en mayo, la estamos eligiendo con un criterio que tenga algún tipo de relación con el concepto de maternidad. Entonces, esta es una película. Esto de Los Ángeles no tiene que ver con Los Ángeles del Cielo, sino con que viene de Los Ángeles, California. Ok, es el doble sentido de que ella viene de Los Ángeles. Pero en inglés tiene un título muy diferente que se llama The American Girl. Entonces, es una niña que tiene que venir de Estados Unidos, que está estudiando en Estados Unidos y tiene que regresar a Taiwán porque su madre se enferma. Entonces, tiene una temática que tiene que ver con la maternidad y es muy, muy interesante. Y además, es taiwanesa. O sea, estos cambios de cultura nos aportan a nosotros también muchos conocimientos diferentes. Entonces, para las personas que son nuevas y no conocen cómo hacemos el Cineforum, nosotros sugerimos la película. En este caso, le damos el título y le decimos que está, en este caso, en Netflix. Le decimos la restricción para que puedan saber si pueden verla con sus hijos o no. Esta tiene restricción de 16 años. Básicamente, eso ya no es restricción. Y lo que hacemos es que ustedes la ven en el fin de semana o a su conveniencia. Y nos juntamos el martes por Zoom a comentarla. Cuando nosotros iniciamos el Cineforum, yo pensé, ¿y quién va a querer juntarse a comentar una película? Pues miren que sí. Que se disfruta doblemente la película cuando usted la comenta y también cuando escucha lo que otras personas percibieron de la película. Y yo normalmente, después del Cineforum, vuelvo a ver la película porque me quedo con intereses que se me despertaron durante el análisis que han hecho las demás personas. Entonces, esto es el martes 17 a las 7 y media por Zoom. Vamos a tener otra actividad en la semana que no la estoy anunciando porque no la tengo confirmada. Para no tener que suspenderla o algo así, no la he anunciado. Pero saltamos al jueves y el jueves vamos a inaugurar, vamos a dar apertura a una exposición que se llama Una Mirada Igual a Ti. Esto es en nuestra Galería de Arte del Centro Cultural Baveque. Y se van a exponer trabajos que son resultados de las arteterapias que se le dan a los internos del Centro de Rehabilitación Psicosocial. Entonces, a esta exposición está invitando tanto el Centro Cultural Baveque como la Dirección General de Salud Mental y el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Muy interesante también lo que podemos ver y descubrir en esta exposición. Así que, por el día de hoy, yo me despido de ustedes dándoles las gracias por su presencia y muy especialmente a la psicóloga Rosaline de los Santos de Sabiñón, quien compartió con nosotros tan amablemente y tan desinteresadamente su tiempo y sus conocimientos esta noche. Entonces, siéntanse en libertad. Si tienen alguna pregunta y quieren que los ayude a contactarlo a ella, pues por medio del correo del Centro Cultural Baveque o del Instagram del Centro Cultural Baveque pueden hacerlo. Muy buenas noches, feliz resto de la noche. Muchas gracias, Rosaline. Que tengan feliz resto de la semana. Muchas gracias. Buenas noches a todos.